Domínguez se mantuvo con el mismo esquema y buscó algo que se llama espacio en el fútbol. Vos cuando te quedás con 10, ¿qué tenés que hacer? Es que Huracán estaba recontra abierto. Acelerado, abierto. Era un equipo para atacar. Incluso en esos dos o tres minutos que Colón está 2 a 1 abajo, tuvo uno o dos contragolpes que no supo qué hacer con la pelota. Pero podría haber marcado el tercero. Incluso en el 2 a 2 podría haber marcado el tercero. Y además la intensidad con la que entró, bueno, no fue la misma intensidad con la que estaba quizás el de Zuculini cuando lo veíamos. Que Zuculini siempre juega en la misma intensidad, muy alta, muy elevada. Pero a ver, no hubo movimiento de esquema. Hubo movimiento de piezas. Que fue la de Chancalay para el lado derecho, la de Heredia parada donde estaba Zuculini, dándole una mano, que ya lo hizo. Recordemos que jugó así, contra Raza. Y el otro es, bueno, abriéndole la cancha. Era para abrir la cancha, Colón tenía que hacer eso. Y en ningún momento tuvo uno que agarre la pelota. Ahí fue la principal falla de todos los 11 que estaban dentro de la cancha. ¿Ustedes piensan que fue de los 11 jugadores el error, simplemente? ¿No hubo un error del técnico? ¿De cómo lo vio de afuera? Yo para mí lo hubiese puesto Ortiz en el segundo tiempo. Para mí el error de... El segundo cambio, quizás. Cuando Huracán hace el primer gol. No tuvo tiempo demasiado. Además corres el riesgo de meter más el equipo atrás de lo que está. ¿Y el de Bastia también? Para mí es un error también que entre Bastia. El 2-1, sí, para mí también. Pero... Después es un partido en el que los que entraron a jugarlo ganaban 2-0. Y tenían un tipo de más. Yo para mí, los jugadores a salir, y lo decíamos en la transmis Juanchi, eran Chancalaima allá de los dos goles. Sí. Y Heredia. Sí, yo creo que Heredia... Desdibujada. Heredia desde hace algunos partidos se está desdibujada. Vamos a ver el enojo de Eduardo Línguez en ese partido. ¡Van a hacer esfuerzo! ¡Nosotros también! ¡Van a hacer esfuerzo! ¡Nosotros también! Antes, cuando Huracán se queda con uno menos. Y los conoce. Y los adhoca. Muchos los conocen. Yo creo que tiene que ver con esto de... ¿Sabe cómo va a salir? No, lo conoce el faro. Ganabas con Junior 1-0, te terminan empatando. Ganabas 2-0 con Salonso y te quedás afuera. Y este era un partido clave para Colón. Porque venía de ganar 2 de local. No ganás de visitante todavía. ¿Se acomodaba? ¿Se prendía? Sí, se prendía. ¿Quedaba séptimo, octavo? Aparte con los resultados que se dieron después de los equipos de ahí de Copa. Con los resultados que se pidieron después. Bueno, hoy fue José Néstor Viñati al entrenamiento. Fue a tirar un título. Hablar con Domínguez. Habló con Domínguez. Habló con los jugadores también. No habló con los jugadores. ¿No? ¿Con Domínguez solo? Habló con el cuerpo técnico, sí. No habló con los jugadores porque cuando llegó Viñati ya estaban los jugadores en el gimnasio entrenando. Bueno, ¿y tiene un título? Sí, sí. Primero cuando ingresó y después... Sí, el título lo tiró cuando ingresó. ...le voló la apuesta cuando salió. Lo tiró cuando ingresó. Fuerte, ¿eh? A ver, cuando ingresa... Fuerte. Sí. Estábamos varios colegas, éramos dos o tres que estábamos ahí bien parados al lado del portón. Otros colegas dando vueltas, inclusive estaban los cámaras. Viene la camioneta de Viñati. Viene con Viñati acompañado, creo que era alguien de su entorno familiar. Baja el vidrio porque nos ve automáticamente y nos dicen, quédense tranquilos, vayan tranquilos que vamos a salir campeones con Domínguez en dos años. En dos años. Y cuando sale... ¿Qué dice? Del entrenamiento dice esto. Guardá, 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 guardá. Ahí nomás. José, ¿hablamos? Perdón, no. No vamos a esperar dos años, ya no estoy bien. Hola, ¿quién habla ahí? No, yo hablé y después habló el presidente con Eduardo, pero siempre cosas de futuro, de ver cómo continúa esto. Y después la charla que tuvieron jugadores y cuerpo técnico, nosotros no estamos, no participamos. Participa únicamente el técnico con los jugadores. Es un momento de calentura que a veces uno en el inconsciente quiere expresar una frase, muchas veces a ustedes mismos le habrá pasado, una vez quiere decir algo y lo dice de otra manera. Capaz que la posibilidad en su cabeza era somo y salió somo. Es una lectura que no hay que darle más trascendencia que la misma de la vorágine del partido. ¿Él se mostró arrepentido, Horacio, de esa frase? No lo sé, eso tendría que preguntarle a los muchachos. Yo no estuve, yo hablé con él, evidentemente la mea culpa la tenemos que hacer todos. Nosotros también en determinados momentos, a mí, a mí, muchas veces en mi vida se me sale también a veces la cadena por algunos momentos en el mismo partido. Uno, porque está en otro ámbito, putea y dice cosas también fuera, pero bueno, en otro ámbito. Nosotros estamos claros y queremos seguir trabajando en un proyecto que creemos que puede llegar a ser positivo para los intereses de Colón, pero evidentemente esto nos trajo a nosotros hoy más que todo el resultado. Yo con la anterioridad tuve posibilidad de hablar individualmente con algunos de los jugadores, a los cuales intercambié algunas ideas y en todo momento ellos se solidarizaron en el hecho de darse cuenta de que fue una cosa de calentura en un momento del partido, por cómo se dio el partido en sí mismo. Yo a Eduardo lo llamé el domingo, hablamos unas palabras muy cortitas porque él no estaba, y hoy habíamos quedado que tal vez íbamos a almorzar, yo no pude y bueno, quedamos en eso, así que lo dejé para cuando vine ahora hablar algunas palabras con la anterioridad. Nada más, no hay que darle mucho más que lo que fue y lo que sucedió en un partido.